Procedo a hacer un único intento por cada Extreme Demon más difícil que mi hards actual, que es Congregation, como estáis viendo ahí. Sería más o menos desde el top 40, 42 Arctic Likes, hasta el top 1, que es Abyss of Darkness, y que creo que va a ser un poco desastre. En algunos ya tengo algo hecho, básicamente porque me habrán tocado en ruletas, pero os aseguro que no me acuerdo de nada. Así que que gana el mejor. Esto va a ser divertido. Al menos yo sé que en este voy a hacer un New Best, aunque no sea un 0, por favor. O debería darle al Low Detail. Esto va a ser terrible. No, 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 no debería valer. Además, míralo, se ve bonito. Bueno, mira, da igual, nada, las reglas son las reglas. Vamos con Aronia. Esta canción me recuerda al vídeo que hice sobre el Hidden Road de hace 50.000 millones de años, pero del nivel no tengo ni idea. Top 38, 40... Como, a ver, ¿cómo puede empezar así? O sea, si yo quiero empezar de nuevo, imagínate que quiero darle pulsado. Tampoco. O sea, da igual, mira, paso. Demos siguiente 5%, aunque bueno, quien dice 5% es que tiene el mismo gameplay de Phobos, un poquito más buceado. Pero que tampoco voy a hacer mucho más. Ni siquiera me acuerdo del gameplay original, pero eso es distinto, ¿no? Esto es un Arba Azul, esto es una Verde, creo que debería haber pillado esta. Bueno, mira, da igual, me he hecho un 3. En compensación de que no estoy haciendo absolutamente nada en estos niveles, pondré múltiples explosiones y esas cosas. Asterios, lo mismo, me suena. A ruleta, 1% en práctica. Uno normal, yo creo que dicho y hecho. Vamos, y en botella o lo que sea la expresión. Me estaba dando hasta lagazos, tío. ¿Por qué no se me ven los FPS? No pasa nada, ya está arreglado. Vamos a pasar al siguiente que sería Akashic Records. Este creo que me suena a que era un Night Circles que lo había jugado en un 7%, aunque ¿quién se va a acordar de esto? No, a ver. ¿Puedo hacer algo? Interesante. Esto es de... Espérate, espérate. ¿Esto es de Daimers? No tiene nada que ver, dejadme un intento más, por favor. Esto es de Daimers, bueno, da igual paso. Estoy quedando horrible en este vídeo, pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿verdad? Y a este nivel no creo que mejore las cosas tampoco. Bueno, venga, vale, dale, venga, nostalgia, descárgate, play. Voy a morir. Por ahí se va a meter tu prima a la coja. El siguiente al menos me suena. Y esto, guay, tengo 61. ¿Y esta canción por qué no está? Pues nada, sin música. Cuando quieras. ¿Ves? Es que en verdad, o sea, tenía truco. O sea, este es literalmente el segundo intento. O sea, no os estoy mintiendo. Y esto va a ser... O sea, si es que yo de esto... Bueno, venga, da igual. Nada, pasamos al siguiente. Me la has arruinado. Mi querido, mi viejo amigo del Blue Last, ¿puedes, por favor, levantar este vídeo? Gracias, solo te pido eso, por favor. Bueno, no le puedo pedir más. Eso es lo que ha hecho un 6, espero que me perdonéis. Amigos, no tengo nivel para esto, ¿por qué me lo pedís tanto? Estoy decepcionando a mucha gente con este vídeo. Aún así, voy demostrando que no soy capaz de hacer nada más allá de Congregation, ¿no? Pero bueno, en fin, esto no tengo ni idea. Y de igual forma voy a darle lo detail, porque con el otro me estaba dándola, con el... No sé, Aronia, o no me acuerdo cuál era. ¿Esto qué es? We used to glide... ¿Esto qué es? Déjame otro intento, porfa, este no contaba. Mira, mira. We used to glide... Amon... Ah, vale, que hay que saltar ahí. Bueno, mira, paso otro día. Pero mira quién tenemos aquí. De esto no voy a hacer nada tampoco. La verdad es que no, a ver. Buah, chaval. No, 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 no. Esto me da asco jugarlo. Dale, por favor. Qué deprimente era acordarme en que fuera eso. Da igual, vamos a pasar a cosas más importantes. Vamos a irnos con uno que no conozca. Vamos con la ruptura, a ver qué es esto. No tengo ni idea. Hay niveles que no he escuchado nunca. Y bueno, al fin y al cabo, le he puesto en pausa, ¿vale? Lo he presido yo. Esta es la buena parte de no haber hecho quitar pruebas, que voy a reaccionar al top 40 sin hacer absolutamente nada. Pero mira, la intención es lo que cuenta. Vamos para adelante. Esa no contaba. Quiero hacer ese salto aunque sea. Por favor. Oh, se me ha bobeado. Vale, ya he hecho el salto. Da igual. Ese era el top 30, ¿verdad? Y el top 29, esto se llama descender en el exilio o no, no sé. Me está. Oh, me he hecho la primera parte de esto sin saber. O sea, ¿what? O sea, no se me ha visto nada, ¿verdad? Os juro que no tenía ni idea. O sea, ¿puedo hacerlo otra vez? No creo que me vaya a salir otra vez. Yo creo que ha sido mucha suerte. A ver. A ver. Tiene, a ver. Vale, no. Tiene un gameplay muy agradable. Tiene un gameplay muy agradable. Pues este me ha gustado. O sea, ya te veré yo otro día, otro mes, otro año. Cosmic Cyclone. Mucha gente me ha hablado de este nivel. Le voy a poner el lo de detail porque sé que me va a petar y no voy a poder hacer nada. Pero hay gente que ha dicho, pasatelo, no sé qué. Y yo, pues, esto. ¿Esto qué es? No puedo hacer nada. O sea, ¿cómo se supone que llego ahí? Da igual, es que mira, es que, o sea, incluso si yo hiciera un solo intento, incluso si hiciera tres. Hay algunos que es que tengo jugado de ruleta seguramente y no recuerdo. Bueno, Lucid Nightmares creo que me tocó en uno chungo, ya no recuerdo cuál era. Pero pinta feo 5%. A ver. Yo ayudé al creador con el gameplay de esta nivel, así que espero no autodefraudarme y hacer al menos un dos, un tres. Me acuerdo del principio, más o menos, ¿eh? Déjame que lo intente que me acuerdo. Lo de los diez intentos es ignorarlo. Creo que eso es lo máximo que he conseguido sacar en un nivel, ¿no? O sea, en este, claro, en el Destiny 2-3 le he sacado un 6. We think too much and feel too... Oh, no, ¿por qué? Este 4% es de ruleta, ¿verdad? Porque yo no voy a hacer... Venga, otro. All hard is hard, no. All hard is hard and I'm kind. All hard is... All... No veo nada. Imagínate al menos hacer... Oh, vale, mira, ya he hecho el timing ese, mira, he hecho un 1% fuera. Quizás debía haber hecho el top 20 o el top 15 o algo así porque estoy quedando un ridículo y esto creo que va a ser menos. Lotus flower. Algo de florejera. O sea, yo tengo que ver aquí, ¿vale? Pues en qué voy. Pues ahora mismo voy en un robot y tengo que hacer... Y bueno, ya he entrado un 1% ¿ves? Y a partir de aquí, pues... Eh, no sé, pues que sea... Me rindo, me rindo. Bueno, este no lo conocemos, ¿no? Me tiré un año para hacerme este 7%. Y dudo hacer algo aquí. Sorprendeme. Yo le tuve mucha dedicación a esto para avanzar, sobre todo en este primer 1%. Y luego ya lo demás, eh... Bueno, pues el que sea un dedicado, pues que lo juegue. ¡Fragile! Este nivel creo que era muy por culero también. Sí, yo recuerdo cuando esto salió que era el top 3 o 4 o 5. ¡Vamos a jugarlo! Aunque no haga absolutamente nada. ¡Oh, vale! Este es el remake, este feo de que... Del nivel este, ¿cómo se llamaba? Pero había que hacer como... ¿Ves? El 1% era así. Y... Y por más que lo intentases, era frame perfect, creo. Quiero hacer lo que sea eso. Ah, mira, ya está. A ver, ya, 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 ya. Os voy a pedir un favor. A pesar de que no estoy haciendo absolutamente nada, por favor, no me jateis el vídeo. Gracias. Solo que con esto, os estoy demostrando que no soy capaz de hacer nada más difícil de Congre. O de lo que está considerado más difícil que Congre. Descárgate. Gracias. De esto me puedo acordar de algo. Al principio no era tan complicado. Le he hecho todo lo posible. Un intento más, un intent... No, ese no contaba. Vale, ahí no había muerto antes. Y ya está. Y 6,9. A ver, dijo el intento más, ¿vale? Así que haces como que el 1 no está y ya está. No sé, me gustaría hacer algo. Imagínate, ¿no? Que quedó interesante, ¿no? En plan, oh, Guitar se ha hecho un 9, un 10% en un top 40 sin tener ni idea. Pero esta es la realidad. ¿Qué me deparará aquí? Hasta que no haya ese salto no voy a continuar. Gracias. Nada, nada. No os preocupéis. Esto avanza muy bien. Think in Space. Este va a ser mi gran 22% compañero. Pero bueno, vamos para allá. A ver qué tal. Seguramente, ya habiendo hecho esa primera boca, entre comillas, por así decirlo, pues... Ahí podéis ver cómo avanza. Y ahora, ¡a callarse! Esa llave no sé si había que pillarla. Yo he pillado todas las llaves, menos esa última, no sé. A ver esto... Por aquí, cuidado. Eso es. Seguimos. ¡Ojo! Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? ¡No, he saltado! ¡He saltado! ¡Eh, cómo he podido saltar! ¡Se seguía siendo automático! ¡Se seguía siendo automático! ¡Qué, qué, qué me estás diciendo! Nah, chavales, ha sido la oportunidad de mi vida, pero bueno, al menos he quedado bien, ¿no? Ya... A ver, dice... Top 40, un 35... Entendeme, está bien. Pudo haber sido un 40, pero es que no me voy a quejar. Podemos ir al siguiente vídeo y yo... Bueno, el siguiente vídeo será al siguiente... Nivel. Pero eso, que yo ya estoy encantado. ¿Tú qué hostia? ¡Tú me suenas! ¿Por qué tengo un 0% en esto? ¿Me suenas? ¿Tú no me tocó una ruleta o algo que era un nivel rojo? Era rojo. Recuerdo que era rojo y tenía... Yo esto lo he jugado. Bueno, si hubiera hecho el salto era un 2. ¡Ja, mira! Esto la verdad es que no mola. Yo me voy a quedar con el 35, 36... Ya no recuerdo qué he hecho del Thinking Space. Iba a ser miniatura, va a ser de todo. Me estás jodiendo, tío. Que era un salto por saltar porque digo... Ahí hay un pincho y está ahí. ¡No cuenta! Y va al ritmo. Bueno, eso ya da igual. Nunca me ha gustado esta secuela de Allegiance. La verdad es que la veo horrible. Luego está Keres, Kenos, Kenos otra vez y esas cosas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ha sido malo. Esto... A ver, no, no, no. Esto era lo de Rebus, ¿verdad? Este era el nivel este que yo no quería que esto tuviera estrés porque es que... No me gusta. Ya está, mira. No te voy a jugar siquiera. Yo aquí he leído algo de lao. Y esto tiene pinta de que es un Nine Circle por la canción y todo y... Y esto es un poco feo. A ver... Oh, sí. Perdonadme. Ya está, se acabó. No voy a hacer más. Han sido 17 attempts. El Kenos, con el Kenos sí que puedo hacer algo más. Es peor y deseo. Bueno, tengo un 3. O sea, con hacer un 3 me vale. ¡Pelay! Socorro. Bueno, mira. De un 2,8 al 3 es como cuando le pides al profesor que te suban las décimas. Esto es lo mismo, señores. ¡Que no os voy a defraudar! No pasa nada. Ya he hecho el 35S y no quiero más. O sea, mira. ¡Fodiac ahora! A ver, esto es que lo descomplete, ¿vale? No me malinterpretéis. Simplemente, pues, lo he vuelto a poner el porcentaje que tenía. Vamos para allá. Yo sé lo que puedo hacer en este nivel. Ah, vale. Creo que era un 4, sí, ¿verdad? Estoy haciendo más de lo que yo pensaba que podía hacer. Eh, ¿por qué pone ahí un 8 y ahí un 7? Bueno, pues nada. Gracias por tu intervención, Zodiac. Que sea un 7. ¿Esto era un remake de Windy Landscape o me lo he inventado? SXL. Seguramente no haga nada. Será otro 0 para la colección, ¿verdad? No. ¿Suficiente? ¿Queréis más? Espérate. Eh... ¿Le he dado a lo que es esto de aquí? Da igual. Vamos a pasar con el top 10, que es seguramente lo que la gente quiere que yo pruebe. Sobre todo, bueno, el de Golden. A ver, es mítico. Tito-tan-tin, tito-tin, tito-tin, tan-tin, tito-tin. Eso es. Y va bien encaminado. Aunque ese pinche me lo he comido con creces. Vamos con el 9. Va a ser rápido. Llevo una hora grabando. Madre mía. Es que he parado tantas veces haciendo esto. Eso, amigos míos, eso que suena. Es el aire acondicionado. Me estoy muriendo a 40 grados. True effect, el verdadero efecto. Descárgate. No voy a hacer absolutamente nada. O sea, si pensáis de verdad que voy a hacer algo, como no sea Sacupen Circles o algo que ya me conozca. Estoy sorprendido. Es un 1%. Y si le doy a esa orbe negra del tirón, ya es un 2%. Y si le doy a la orbe negra y luego a la rosa esta, es un 2.4. No, eso ya no huela. El siguiente es Sonic Wave Infinity. Este ni siquiera lo he tocado, como veis. O sea, absolutamente nada. Y no creo que haga nada. Os aviso ya. No detail, porque es que no pienso jugar con el lag, aunque sea un microsegundo. Mira, eso me lo voy a hacer. ¿Ese pinche estaba en el original? Arturus, estos son los niveles feos que no quiero mirar nunca ni en pintura. Creo que duraba menos que una pompa de jabón. No he hecho nada. 3 segundos, un 2%. Esta no es la canción del nivel, ¿verdad? O sea, no me suena a mí. He hecho un 4%. Increíble. No me suena a mí que esta sea la canción de Arturus o como sea que se llame. Arturus. Habéis visto la cantidad de intentos, ¿verdad? Pasamos a Arturus. Evidentemente no me acuerdo de esto, aunque tenga... No iba a hacer ese salto. No me voy a acordar de esto, por más que quiera. Y al final, pues estoy jugando más de un intento. Y yo creo que aquí ya está el truco ese. Ahí está. Mira, ¿ves? Más o menos me acuerdo. Bueno, da igual, pero no lo voy a hacer ahora. Pero Arturus es el único que me gusta del top 10. Luego tenemos el hard machine. Mucha gente me ha hablado de este nivel y no sé cómo será. 200.000 descargas, o sea, que hay mucha peña que le gusta. Y me acuerdo de cómo empiezan. Eran dos saltos triples. Uno y dos. Y ese me lo voy a hacer. Y ya está, suficiente. Vamos con el top 4, que es un nivel que mucha gente me ha dado bola, que le haga de tal prueba. Mira, yo no hago las pruebas porque lo paso muy mal. Porque son vídeos que al final se tardan mucho en editar, se sufre mucho. Y lo dejé porque había gente que no lo vea entero. Y no me siento cómodo haciéndolos, así que de esto seguramente haga menos de un 1%. 0,5 le doy. Ni eso. Ya empieza feo, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, mira, bueno, mira, lo que voy a hacer va a ser. Vale, 0,8, que creo que es lo que dije, lo voy a dejar en 0% por si algún día. Mi amigo el Shakup en un 12%, es surreal que en un top 3 tenga más de un 10. Con hacerme un 5 me vale. Creo que tenía que darle click ahí. Suficiente, un 6,4 y la cara de un retrato. 6% intento 4. 14 saltos, 14 segundos. Vamos con el top 2. Con el slaughterhouse este. Y este, no sé, al final no sé si lo voy a acabar jugando. A decir verdad no me acuerdo de esto. Y esta no era la canción. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Oh, ojo. Vibra. Nah, ya está, suficiente. 11, es un 4, la cara de un retrato. Y vamos con el último que no sé ni por dónde lo voy a pillar. Abyss of Darnes, 364.000 descargas. ¿Por qué hay gente que le da like a esto? Venga, vale, os voy a proponer una cosa. Os voy a hacer un favor. Si este vídeo tiene más likes que Abyss of Darnes, le hago un vídeo. ¿Le hago que quitar prueba? ¿No queréis quitar prueba? Pues venga, vale, Abyss of Darnes. Pero tiene que tener más likes que el nivel. Así que play. Un único intento en este. No lo entiendo. Si mantengo pulsado nada más empezar, ¿puedo hacer algo? Prefiero que intentéis llegar a los 30.000 likes. Este vídeo me ha deprimido bastante, o sea, no os voy a mentir. Espero que tengáis un buen día. No, 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 no. ¡Gracias!